Ahora, digamos, vamos a ver cómo se plantea esta discusión, si esto es un plebiscito sobre la gestión económica de masa o es un plebiscito sobre los miedos hacia mi ley. Ayer, digamos, ganaron, el plebiscito lo ganaron los miedos a mi ley, pero bueno, quedan cuatro semanas. Ahora, digamos, hay mucha gente que va a votar con la nariz tapada a alguno de los dos. Entonces, todavía podemos llegar a tener novedades y también puede ser que haya gente que decida quedarse en la casa porque no le guste ninguno de los dos. Es cierto que, bueno, de los 24 puntos que logra Patricia, hay una cantidad importante que puede ir claramente a mi ley. Suponiendo que vos tengas, no sé, dos tercios de esos, tenerse ahí unos 16 puntos, puedan ir a mi ley. Bueno, ya está mi ley en 46, ¿no? Con lo cual, bueno, alguno de Schiaretti, etcétera, eventualmente puede empagar la situación. Pero en todo caso, estaríamos hablando, empezando a imaginar un escenario muy parejo, ¿no? Es decir, un escenario donde ninguno se saca demasiada ventaja.